Un padre de dos hijos nacidos en Estados Unidos recibió autorización para regresar al país el lunes, dos años después de ser deportado a El Salvador durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump. José Escobar, de 33 años de edad, estaba acompañado por su esposa Rose y sus dos hijos Walter y Carmen, que volaron a El Salvador en junio para visitarlo. Todos estaban en el país centroamericano cuando se enteraron de que las autoridades migratorias estadounidenses habían aprobado exenciones que le permitían regresar legalmente a Estados Unidos. Escobar dijo que cuando sintió que el avión aterrizaba, pensó, estoy de regreso en casa, de regreso a donde pertenezco. Escobar era un adolescente cuando su familia se estableció en Estados Unidos en 2001, amparada por el estatus de protección temporal, el cual fue concedido a salvadoreños víctimas de terremotos ese año. Él y Rose se casaron en 2006, el mismo año en que se enteró que su familia no había presentado los papeles necesarios para que él renovara su visa. Eso significaba que estaba viviendo en Estados Unidos sin autorización y un juez de inmigración ordenó que fuera deportado ese año. Su esposa es estadounidense. Escobar fue arrestado en 2011, durante el gobierno del presidente Barack Obama y detenido varios meses. Tras una intensa campaña de cabildeo, fue liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en 2012 para que pudiera poner sus asuntos en orden, señaló la agencia el año pasado. En febrero de 2017, poco después de que Trump asumió la presidencia, Escobar fue arrestado durante una cita de rutina con esa agencia. Al mes siguiente fue deportado a El Salvador. Rosalba Ruiz, Associated Press.